Muy buenas tardes y bienvenidos al Rincón del Bienestar. En esta sección de Yo Entreno en Casa, ya sabéis que traemos rutinas deportivas que podéis hacer desde vuestra propia casa y en las que generalmente no utilizamos ningún material o muy poco material deportivo. En el caso de la rutina de hoy, es una rutina de tonificación y sí que vamos a necesitar introducir algo de peso, sobre todo para los ejercicios de tren superior. Yo tengo aquí un par de mancuernas, que cuando me confiné las tenía en casa y son mi material deportivo de entrenamiento, pero sí que entiendo que no todo el mundo tiene este tipo de material en su casa, así que os recomiendo que busquéis alguna cosa que pueda introducir ese peso, pues cartones de leche, botellas de agua, paquetes de pasta, paquetes de arroz, lo que sea, pero que lo tengáis doble, porque como vamos a usar las dos mancuernas a la vez, es importante que tengan el mismo peso para que trabajéis de la misma manera los dos laterales de vuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Para el calentamiento no vamos a necesitar ningún material, sí que os recomiendo que lo tengáis preparado cuando comencéis la rutina, para no tener que hacer una pausa después del calentamiento para preparar el peso, y también, ya que estáis, pues podéis preparar una botellita de agua y una toallita a mano, por si acaso, que ya sabéis que en esta época del año se está haciendo bastante calor. En el momento en el que lo tengáis todo listo, podemos comenzar. Calentamiento. Comenzamos con el movimiento en punta, que ya lo conocemos de otros calentamientos anteriores, llevando el peso del cuerpo de un lado al otro, y uno, dos, uno, dos, un, dos. Y llevamos brazos al frente, calentando tres superior, de manera bastante similar a como hicimos en la anterior rutina de tonificación. Y uno, dos, tres, uno, cuatro, y cinco, y seis, y siete, y arriba. Y uno, dos, tres, y dando un poquito cintura, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, más. O, 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 dos, o, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, y los dos abajo. O, uno, y dos, sigo, tres, estirando bien los brazos, llevando bien los codos atrás, cinco, un, seis, un, siete, un, ocho, más. O, uno, siete, más, seis, más, cinco, seis, cuatro, un, tres, un, dos, un, y último, y arriba los dos. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, más. O, 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 dos, uno, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, y en cruz. O, uno, dos, manteniendo los codos a la misma altura que los hombros. Cinco, seis, siete, y ocho, más. O, siete, más, seis, más, cinco, cinco, cuatro, cinco, tres, y dos, y un, y bíceps. O, 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 dos, o, tres, y cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, más, o, siete, calentando bien todas las articulaciones. O, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis, círculo grande. Siete, siete, ocho, nueve, más. Los dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Balanteo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y ahora cierro piernas, brazos a la vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siete, más, seis, más, cinco, más, cuatro, más, tres, más, dos, más, uno. Y repetimos al frente. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y arriba. Uno, dos, tres, girando un poquito cintura. Cuatro, cinco, seis, siete, los dos abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho en cruz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vitex. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Atrás. Uno, dos, tres, abriendo grande. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Las dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y última vuelta más cortita. Al frente ocho. Dos, tres, cuatro, tres, dos, uno. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, tres, dos. Uno, los dos abajo. Y un, dos, tres, cuatro, tres, dos, uno. Los dos arriba. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro, tres, dos. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro, tres, dos, uno. Balanceo. Dos, tres, cuatro, tres, dos, uno. Y apertura. Uno, dos, tres, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, me quedo arriba, bajo, subo, bajo, cogemos mancuernitas y empezamos con una mancuerna en cada mano. Uno, piernas semiabiertas, rodillas un poquito flexionadas y culete hacia adentro, encajando, conectando bien, ¿de acuerdo? Para mantener la espalda recta y el peso del cuerpo sobre nuestras piernas. Que no nos vayamos a hacer daño, ¿de acuerdo? Ahí. En esta posición, subimos las manos con las palmas apuntando hacia adelante. Y desde aquí, los coditos a la misma altura que los hombros. Y subo y bajo. Uno, rebote. Dos, bajo. Tres, bajo. Cuatro. Cinco. Uno, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Y últimos diez. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Estirando bien. Seis. Sin bajar demasiado, no es necesario. Nueve. Treinta. Bajo al centro. Abrimos un poquito más las piernas. Posición un poco más abierta de lo que haríamos una sentadilla. Y desde aquí, bajo y subo en cuatro tiempos. Y desde aquí, bajo y subo en cuatro tiempos. Soltamos una mancuerna. Soltamos la otra. Cogemos una. Cogemos otra. Siempre sacando un poquito el culete. Llevando el cuerpo abajo. Sin doblar la cintura. Tres. Bajo. Cojo. Cojo. Cuatro. Bajo. Bajo. Cojo. Cojo. Cinco. Bajo. Bajo. Cojo. Cojo. Seis. Bajo. Bajo. Cojo. Cojo. Siete, bajo, bajo, cojo, cojo. Ocho, bajo, bajo, cojo, cojo. Nueve, soltamos manguernita o paquete de lo que tenga en las manos. Y la última completa. Suelto, recojo, recojo. Cerramos un poquito las piernas, flexionamos rodillitas, conectamos cadera y arriba. Segunda vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Manteniendo los hombros en su posición, que no se me levanten. Nueve, diez. Como se suele decir, hombros alejados de las orejas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. No bajamos mucho, ¿eh? Ocho hasta el centro. Nueve, veinte y últimos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Bajamos al centro, abrimos, punta, salón y flexionamos. Suelto, manguerna, suelto, manguerna, recojo y recojo. Como antes. ¿Preparados? Uno. Suelto. Cojo, cojo. Dos. Suelto. Recojo una, recojo otra. Tres. Suelto. Cojo una, cojo otra. Cuatro. Suelto. Cojo una, cojo otra. Cinco. Suelto. Cojo una, cojo otra. Sigo. Sigo. Seis. Y cojo. Repito. Siete. Una, dos, tres, cuatro. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Nueve. Nueve. Una, dos, tres, cuatro. Y la última. Diez. Dos. Tres. Y cuatro. Cerramos. Cerramos. Puntas. Talón. Anchura de los hombros. Cadera conectada. Ombligo dentro. Y arriba. Última serie. Una, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Apretando barriga, manteniendo posición las piernas. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Trabajamos hombros, pero no solo trabajamos hombros. Siete. Está el cuerpo entero conectado. Nueve. Treinta y últimos. Diez. Es la última y la más larga. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cuarenta. Bajamos al centro. Abrimos un poquito más. Bajamos y subimos. Cuatro tiempos. Tres. Dos. Y uno. Suelto. 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 Cojo. Cojo. Despacio y bien hecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y una. Dos. Tres. Cuatro. Y una. Dos. Tres. Para el cinco. Y una. Dos. Tres. Seis. Un poquito más. Una. Dos. Tres. Siete. Sigo. Uno. Dos. Tres. Ocho. Vámonos. Una. Dos. Tres. Nueve. Y la última. Una. Dos. Tres. Diez. Perfecto. Cerramos las piernas un poquito más. Un poquito más cerradas que la anchura de los hombros. Seguimos con las rodillitas flexionadas. Y vamos a trabajar ahora bíceps. Tal como estoy. La mano como si fuera un martillo. Cuando sube, no gira. ¿De acuerdo? Se mantiene en la misma posición. Me refiero a que no ponemos la mancuerna mirando a nosotros, sino que se queda en posición martillo todo el tiempo. Derecha. Uno. Izquierda. Dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y uno. Dos. Y tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Y siete. Y ocho. Y nueve. Y tres. Y cambio. Desde aquí, volcamos un poquito el cuerpo hacia adelante, dejamos los brazos hacia abajo en peso muerto y la pierna derecha estira. Trabajamos atrás. Trabajamos atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Apretando bien el glúteo. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Cambio. Izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Manteniendo firme la pierna de apoyo. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Regresamos a bíceps. Rodillas un poco flexionadas. Cadera conectada. Ombligo dentro. Ombligo dentro. Izquierda. Derecha. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Y. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Más. O. 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 Dos. O. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Y. Últimos. Diez. Más. Nueve. Más. Ocho. Más. Siete. Más. Seis. Y. Cinco. Y. Cuatro. Y. Tres. Más. Dos. Más. Y. Uno. De cara. Volvemos como antes. Peso un poquito hacia abajo. ¿Vale? Dejamos caer las manos. Espalda recta. No me curvo. Espaldita recta. Pierna derecha bien estirada. Pierna de apoyo bien apoyada. Y atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Si no pudiera mantener el equilibrio. Me agarro. ¿De acuerdo? Pero si puedo intento trabajar aquí. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cambio. Izquierda. Atrás. Pierna de apoyo bien firme. Y atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Cambio. Última vuelta. Un poquito más larga. Ya sabéis. Piernas semiabiertas. Un poco más cerradas de la anchura de los hombros. Y bíceps. Martillo. Uno. Y dos. Uno. Tres. Uno. Cuatro. Y cinco. E. Seis. O. Siete. O. Ocho. Ocho. O. Nueve. O. Diez. Más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Y sigo. O. Una. E. Dos. E. Tres. E. Cuatro. O. Cinco. O. Seis. O. Siete. O. Ocho. O. Nueve. Treinta. Y últimos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Y uno. Me quedo al centro. Bajamos un poquito la posición. Hombros separaditos de las orejas. Pierna derecha atrás. Bien estirada. Mantengo la mirada en un punto fijo. Uy. Uy. Que me choco con la pared. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cuatro. Cinco. Seis. Cuatro. Cinco. Seis. Y diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambio la otra. Pierna de apoyo firme. Pierna izquierda estirada. Hombros relajados. Y última serie aquí detrás. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Mantengo mirada en un punto fijo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Y diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Podemos detenernos treinta segundos a beber agua y continuamos. Tercer ejercicio. Paradorsales. Una posición muy parecida a la que teníamos antes para trabajar glúteos, pero con los dos pies en el suelo, el cuerpo ligeramente hacia adelante, el culete hacia atrás, trabajo remo con las dos manos a la vez. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Con intención de juntar las escápulas, las paletillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Y diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Atrás. Tijeras. Split. Desde aquí. Espaldita recta. Vamos a dar una zancada. Grande. Y atrás. Una con una pierna. Otra con la otra pierna. ¿De acuerdo? Llegando casi a tocar el suelo, llegando casi a tocar el suelo, pero sin apoyar, sin tocar. Tres. De cada. Cuatro. Bajo. Cinco. Bajo. Seis. Bajo. Siete. Bajo. Ocho. Bajo. Nueve. Bajo. Bajo. Diez. Y acabo. Cambiamos. De nuevo dorsal. Lo voy a hacer para el otro lado. Piernas semi abiertas. Rodillas flexionadas. Espalda recta y ligeramente inclinada. Y remo. Uno. Y dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Vamos a la tijera. Primero. Primero una pierna y luego la otra. ¿Preparados? ¿Listos? Bajamos. Una. Dos. Una. Dos. Una. Dos. Una. Tres. Una. Cuatro. Una. Cinco. Una. Seis. Izquierda. Siete. Bajo. Ocho. 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 Dos más. Bajo. Nueve. Y última de cada. Diez. Última vuelta. Cago de frente ahora. Piernas semi abiertas. Bajamos un poquito la posición. Dorsal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Últimos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bajamos brazos. Espaldita recta. Y vamos con las tijeras. ¿Preparados? Uno. Bajo. Dos. Tartada grande. Tres. Tres. Cuatro. Y miradita al frente o abajo. Y seis. Abajo para ver dónde piso. Siete. Tancada grande. Ocho. Dos más. De cada. Nueve. Bajo. Y diez. Bajo. Muy bien. Seguimos con tríceps. Pero antes voy a secar un poco este suelo. Para tríceps vamos a coger una sola mancuerna. Pierna izquierda delante. Derecha atrás. Arriba. Pegamos el brazo a la oreja. Y bajamos la mancuerna por detrás de la cabeza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Sin separar el brazo de la cabeza. Ocho. Sin inclinar tampoco la cabeza. Ahí todo recto. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Bajamos. Agarramos la mancuerna delante nuestra. Pierna de apoyo firme. Y derecha. Abrimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. El pie plano. Dos. Tres. Cuatro. Recordará un poquito si habéis hecho la rutina de la barra. Ocho. Nueve. Veinte. Pero ahora tiene el añadido del equilibrio. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Cambio. Izquierda arriba. Mismo procedimiento. Brazo pegado al cuerpo a la cabeza. Cabeza recta. No se inclina para acá ni para acá. Y pasamos por detrás de la cabeza. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Y últimos. Diez. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Bajamos. Cogemos la mancuerna con las dos manos al centro. Pierna derecha apoyada. Izquierda lateral. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Intento el equilibrio. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Si veo que no, me agarro. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Treinta o veinte. Vamos a hacer diez más porque no estoy segura de haber contado treinta. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y más vale. Y más vale que sobra que falte. Segunda vuelta. Tres. Y más vale que sobra que falte. Segunda vuelta. Derecha arriba. Y vamos. Uno. Tríceps. Dos. Tres. Despacito y bien hecho. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Y últimos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambio. Derecha. Lateral. Apoyo bien a la izquierda. Y abrimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Y diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambio. Vamos arriba con la izquierda. Todo igual. Trabajando despacito. Y uno. Pero completo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Y últimos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambiamos. Pierna de apoyo a la derecha ahora. Trabaja a la izquierda. y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Siempre tenemos una pierna mejor que otra para el equilibrio. Y la mía, sin duda, es la izquierda. Arriba. Tríceps. Última serie. La larga. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y treinta. Vamos con los diez últimos. Aguantamos un poquito. Diez. Nueve. Ocho. Uy, el brazo ya se cansa. Seis. Cinco. Cuatro. Si veo que no. Tres. Me ayudo un poquito con el codo. Dos. Y uno. Bajamos. Derecha. Lateral. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y últimos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Notaréis que los diez últimos cuestan bastante más de lo que uno se puede esperar. Y es que el cuerpo en las dos series anteriores se ha acostumbrado a treinta. Por eso ahora en la última metemos diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Y una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Y los últimos. Diez. Y este brazo ya sabía lo que se le venía encima. Ocho. Siete. Y parece que lo afronta mejor que el otro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cambio. Vamos abajo. Pierna de apoyo fuerte y trabajo lateral. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Apretando glúteo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Tensión en el cuerpo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Y últimos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y cambiamos. Vamos al pecho. Para eso necesitamos las dos mancuernas. Enfrentamos las dos mancuernas. Siempre rodillas un poquito flexionadas. El cuerpo conectado. Los coditos levantados que no se me bajen. Levantaditos. Y desde aquí abro hasta que los codos y los hombros se colocan a la misma altura. No tengo que hiperextender. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Es un rebote pequeñito. Es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hombros separados de las orejas. Que no se me suban. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Estiro los brazos a lo largo del cuerpo. Y abdominales laterales. Dos. Tres. Cuatro. Bajando desde la cintura. Esto ya lo hicimos en la primera rutina de tonificación pero hacia un lado solo. Ahora vamos alternando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Cambio. Arriba. Rodillitas flexionadas. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Esos coditos arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Codos arriba. Y hombros abajo. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Brazos a lo largo del cuerpo. Lateral. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Treinta. Y última serie. Tres. Tres. Dos. Uno. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Treinta. Y últimos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bajo. Bajo. Lateral. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Y diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Tal como estoy. Espaldita recta. Hombros abajo. Pies un poquito más juntitos. Paralelos. Y trabajamos gemelos. Arriba. Los dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Y últimos. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Y uno. Soltamos con cuernas y estiramos. Terno a derecha atrás. Estirando bien el cuádriceps, la parte frontal del muslo. Podéis estar en posición de equilibrio o agarrados a algún punto de apoyo. Como estéis más cómodos. Ahora se trata de estirar bien la musculatura después del trabajo realizado. Llevamos arriba. Y apoyamos en la rodilla contraria. Bajamos la posición. Eso es. Estirando bien también el glúteo. Tenemos que notarlo aquí. Y al suelo. Estirando bien el gemelo. Tiramos del pie hacia atrás. Hacia nosotros. De la punta del zapato. Y apoyamos completamente en el suelo. Cambio. Vamos con la otra. Llevamos la izquierda atrás. Estirando bien el cuádriceps. Arriba. Apoyamos en la rodilla contraria. Bajamos la posición. Despacito. Hasta donde notemos que empiece a estirar bien. Ahí habrá quien necesite bajar más y quien necesite bajar menos. Y gemelos. Apoyo en el suelo. Estiro atrás. Llevando el pie hacia nosotros. Y bajo. Atrás. Lleva los hombros. Atrás. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y en diez. Entrelazamos las manos. Estiro al frente. Estirando bien adelante. Arriba. Tirando de los brazos hacia arriba, pero de los hombros hacia abajo. A un lado. A un lado. Al otro lado. Un poquito atrás. Atrás abajo. Juntando escápulas. Y relajamos cuello hacia adelante y atrás. Muy despacito. Sin llevar atrás del todo. Solamente un poco. Casi casi mirando hacia arriba. Ya lo hemos hecho otras veces. Diciendo que no. Al centro. Al centro. Y vamos parando. Con esto damos por finalizada la rutina de tonificación de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya hecho sudar un poquito la camiseta. Y que os haya parecido completita. Sí que es verdad que en esta rutina no hemos hecho trabajo de abdominales. Pero tengo pensada una sesión de entrenamiento dirigida especialmente a abdominales y a glúteos. Pero sobre todo que seguramente pues será o el próximo día o en un par de sesiones más. Así que permaneced atentos. Porque así vamos complementando unas rutinas con otras. El cuerpo no trabaja siempre lo mismo. No se acostumbra. Y además pues tenemos un entrenamiento más variado y más divertido. Esto será el próximo martes o viernes a las seis y media. Recordad que en estos días yo entreno en casa. Y espero que vosotros y vosotras también. Hasta la próxima.